Esto es parte de un programa para dar más difusión, para tener más alcance hacia los jóvenes que puedan saber cuáles son las carreras que se editan en la universidad, las diferentes sedes, las diferentes alternativas para estudiar y también tiene algo muy interesante que traemos jóvenes jujeños que han hecho la carrera en nuestra universidad y que ven a contar cuál es su desempeño profesional, dónde trabajan, la posibilidad de que le dan los diferentes tipos de estudios que pueden hacer en la universidad. Eso es lo más interesante, que hay una conexión directa. Así que agradecido porque con Palpalá nosotros siempre trabajamos muy bien, hay un acompañamiento del municipio importante, como saben nosotros estamos desarrollando acá actividades académicas que buscan de alguna forma ya establecer una sede definitiva, hay en tratativa la posibilidad de un terreno donde construiríamos nuestra sede. Bueno, siempre a la par con el municipio que evidentemente le interesa de que la universidad haga un pie importante, pensando en los jóvenes, los jóvenes palpaleños que puedan tener cerca, digamos, la posibilidad de realizar un estudio universitario, más allá de que en nuestras diferentes sedes hay oportunidades variadas, digamos, como la sede Valle, Perico, el Carmen, San Pedro, el mismo San Salvador. Nosotros lo que queremos es que aquellos que no pueden pagar una cuota, o no pueden irse a otra provincia o trabajan, tengan la oportunidad de hacer una carrera universitaria acá y estamos trabajando para eso. Está bueno que podamos todos ver las carreras que hay, así podemos más o menos decidir el camino que queremos tomar porque la verdad es difícil tomar la iniciativa de entrar a la página y ver todo eso, así que está bueno que se acerquen más a los jóvenes, para que podamos saber lo que queremos hacer, qué vamos a hacer con nuestra vida, básicamente, y por ahí, qué sé yo, descubrimos incluso que no es lo que queremos hacer, que no nos gusta, y eso. Yo creo que para la mayoría esto es una de las mejores opciones porque pocos conozco que se van a ir realmente fuera de la provincia.